Interesante sobre historias de unos seres que les encantan, les encantan a ustedes, les ha gustado desde el principio del programa Son los duendes, chaneques, gnomos, trolls, bueno trolls más o menos, pero aquí en Yucatán les decimos los alushes O el alush, son unos seres diminutos, no mayores del tamaño de un niño como de 3, 4 años Pero que muchos dicen que son malignos, otros dicen que se dedican a hacer travesuras, otros que son guardianes Pero pues vamos a aclarar muchas cosas hoy en este programa porque estamos completamente en vivo Y nos pueden hacer sus llamadas, mandar sus mensajes o hasta enviarnos sus audios aquí a este número Para que podamos estar en contacto con ustedes como cada lunes en vivo Tenemos pues bastantes historias para ustedes y también explicaciones sobre los alushes Porque nos han preguntado que son los alushes, de donde vienen, como es que los mayas tenían contacto con estos seres O porque los mayas conocían el tema de los alushes y los empezaron a venerar y les dejaban ofrendas Por qué se repiten a través de los tiempos y las culturas El avistamiento de seres elementales como los alushes, como personas pequeñas, como duendes En varias partes del mundo, de la república Y hay muchas coincidencias Así que de eso vamos a estar hablando la noche de hoy Y les recuerdo que si alguien quiere hacer alguna llamada Los teléfonos ya están abiertos Por aquí anda el número telefónico, ya pueden hacer sus llamadas Ya está abierto el teléfono Muy bien Antes de continuar, les invito a que si tienen la oportunidad de compartir las redes sociales Pues por favor compartan, nos ayuda muchísimo a que más personas nos vean Y lleguemos a más personas a través de las redes sociales En este momento estoy compartiendo a través de Whatsapp A través de Facebook Ya estamos en vivo Estamos en vivo hablando sobre los alushes Un tema que bastante les ha gustado Muy bien Andamos compartiendo por aquí, por aquí y por aquí Y también estamos en vivo en YouTube Para los que les gusta esta plataforma de videos YouTube Pues por aquí andamos en vivo Estamos en vivo en YouTube Para los que les gusta esta plataforma Eso quiere decir que estamos bien Muy bien amigos, gracias por estar al pendiente Hoy estamos platicando sobre los alushes Nos pueden dejar sus comentarios Nos pueden mandar audios Nos pueden hacer llamadas Y en lo que recibimos las llamadas de la noche Pues vamos a platicar sobre los alushes Fíjense que hay muchas teorías Muchos comentarios Muchas historias A través de los tiempos de gente antigua Que nos va platicando Que son los alushes Para ellos Como los van percibiendo Como se los contaron A través de las generaciones Y como se ha mantenido La historia de estos seres Y también les recuerdo Que no necesariamente Sus historias Que nos vayan a contar Tienen que ser sobre los alushes Puede ser sobre cualquier tema Pero hoy En lo que recibimos las llamadas Pues estamos platicando De los alushes Cuentan los antiguos mayas Que estos Estos seres Son algo traviesos Y díganos a nosotros Porque aquí en el estudio Siempre nos pasa Algo extraño Cuando iniciamos Las transmisiones en vivo De Llamemos el Terror Nos ha pasado Que de pronto Empiezan a fallar El tema técnico De pronto Se va la energía eléctrica Aunque eso es como que Ya muy normal Aquí en Yucatán Por el tema del calor Empiezan a pasar Cosas extrañas Hoy estaba buscando Mi incidenciario No lo encontré Pareciera que lo Escondieron los Los alushes Pero bueno Ya queda En cada uno de ustedes Si quieren creer O no En estos temas Cuentan los antiguos mayas Que los alushes Son considerados Seres elementales Algunos dicen Que son Seres que existían En esta parte Del mundo Y que los mayas Pues llegaron Y ocuparon Este lugar Y se dieron cuenta Que los alushes Para ellos Ya estaban acá Y entonces Empezaron a convivir Y es así Y es así Que se dieron cuenta Que estos seres Pues tenían Hasta cierto punto Para ellos Algo especial Porque podían cuidarlos Y hasta salvarlos De ciertas situaciones Muy peligrosas Entonces Los mayas Empiezan A tener Cierta Cierto respeto Hacia los alushes Pero también Hay historias Que nos marcan Y nos cuentan Que los alushes Fueron Elementales Perdón Creados Muchas veces Por los mayas Los mayas Creaban figuras De piedra Por ahí Producción Nos va a mostrar Una figura De piedra Que los mayas Muchas veces Labraban En representación De estos Personajes Pequeñitos No mayores Las formaciones De piedra No eran mayores A 20 centímetros Eran pequeñas Labradas No necesariamente Con forma humana Pero si Si tenían Alguna forma Especial Que significaba Para el que iba a ser El dueño De la lush Y el sacerdote Maya Tenían un significado Especial Así que podemos Encontrar Muchas veces Pues tenían Hasta cierto punto Para ellos Podemos encontrar Muchas veces Que las piedras O las figuras No tienen forma Humana O humanoide Simplemente Parecen Como que Con dos Tres Formaciones Pero para ellos Significaba Que eran Los alushes Así que Los invito A dejar sus comentarios Si ustedes Han visto Algún alush O han tenido Algún acercamiento Alguna historia Sobre los alushes Entonces Los mayas Al fabricar Estas piezas Ya sea de madera De barro Normalmente De piedra Labrada Pues Había que hacer Ciertos pasos Para llegar A este nivel De poder darle Vida Por así decirle A la lush No se sabe De ciencia cierta Que es Específicamente Lo que se necesitaba Hacer Porque Ha pasado De generación En generación Y se ha ido Pues Adaptando A las nuevas A las nuevas Generaciones Por así decirlo Por ahí Por ahí está La lush Ahí lo estoy Viendo Gracias Gracias a la gente Que nos está Escribiendo Ahorita vamos a darle Sus comentarios Pero por ahí Anda Una luchito De piedra Como lo que Estamos viendo Bueno Pues entonces Los mayas Iniciaron un ritual Especial Que dicen Que se tenía que hacer Bajo la luz De la luna Algunos dicen Que se tenía que hacer Bajo la luz De la luna Llena Específicamente Pero aquí es donde Empiezan las variaciones De todo este tema Cuentan Que había que darle Una ofrenda Especial Con Con diferentes Hierbas Entre ellas Tabaco A veces Algunas bebidas Sagradas Como el Sacá Que es una bebida Ceremonial Maya Que se hace De una manera Especial Con el maíz Y entonces Se ofrece El Sacá Para que El alush Pues pueda ser Parte de la ceremonia Y se pide Entonces A la madre naturaleza Que preste Un poco De su soplo De vida De aire Y ahí es donde Vemos algunas Coincidencias Con el tema De la creación De los humanos Donde a los humanos Les prestan Un soplo de vida Como alma Pues algo así A los alush Se les presta Para que puedan Tener Esta energía Y puedan Y puedan desempeñar Su papel Importante Porque para Para este ritual Esta ceremonia Los alush Iban a ser Utilizados Como guardianes Guardianes De un lugar Específico Normalmente Para las milpas Aunque no se No se No se Especificado También Que se podían Utilizar Para guardar O salvaguardar Alguna casa Algún terreno Alguna hacienda Algún lugar Una cueva En especial Donde Podían haber Pues vestigios Mayas Ahí también Se podían Utilizar Los alush Como guardianes Entonces Para este Concepto Alush Eran Guardianes Guardianes Que se iban A dedicar A cuidar Exclusivamente Ese espacio Al que les iban A encomendar Entonces También Nos platican Los antiguos Personas mayas Que tenían Que dejar Una ofrenda De sangre Algunos dicen Que son Siete gotas Nueve gotas Una ofrenda De sangre Para que Se haga Ese compromiso Entre el Que es el Dueño De la lush Y el Alush Que va a tener Ese soplo De vida Y no es Que la pieza De madera O de piedra Se levante Y ande No Lo que pasa Es que como Le prestó La madre naturaleza Un soplo De vida Pues lo que va a estar Cuidando el espacio Es aire Y es por eso Que de ahí Nacen muchas leyendas Sobre el aire Y el mal aire Cuando uno va A algún municipio De Yucatán La gente Muchas veces Se enferma Del estómago De calentura De diferentes enfermedades Y normalmente Las personas Del municipio No te van a decir Que se enfermaron Por comer O por hacer esto Muchas veces Te van a contar Que se enfermaron Porque cargaron Mal aire Y es una de las situaciones Que los alushes Pueden provocar Está dentro De su poder Crear ese tipo De enfermedades Y hacer que los Que los seres humanos Que son descuidados O que no respetan La naturaleza O los espacios sagrados Pues empiezan a enfermar Por medio del mal aire Y entonces De ahí vienen Empiezan a nacer Algunas leyendas O historias Sobre los remolinos Aquí en Yucatán Cuando suena El aire fuerte Y de pronto Se empiezan A crear remolinos Con la tierra La gente dice Que hay que alejarse Porque ahí Están pasando Los alushes Y es muy malo Estar cerca Porque puedes cargar El mal aire Y parte De esta historia También nos cuenta Que ya una vez Que la alush Ya se llevó a cabo La ceremonia En la noche Bajo la luz De la luna Con la ofrenda De sangre Con la ofrenda De alimentos Con la ofrenda De hierbas Se tiene que esconder La alush Solo el dueño Va a saber Donde está guardado Esta pieza especial Para él Y ahí va a quedarse Durante años Dicen Dicen algunas historias Que tienen como que Un periodo En el que hay que estar Cuidando siempre A la alush Alimentándolo Consintiéndolo Llevarle dulces Llevarle tabaco Llevarle miel Estar al pendiente De él De la figura Donde está guardada Porque si no Empiezan A llamar la atención Del dueño Para que Los atienda Y también ahí Hay muchas historias De personas Que no tienen Ese compromiso Completo Con el alush Y entonces Les empiezan A pasar Cosas a ellos Por eso Es un compromiso Muy grande Que se hace Y no se considera Ni siquiera se recomienda Que se haga como juego O como curiosidad Porque se llama A la vida A un ser Que va a estar Y que hay que cuidar De la alush Porque la alush Va a cuidar De el terreno Que va a estar Protegiendo Y con este contexto Pues quiero recordarle Que estamos Que estamos en vivo Todos los lunes A las 10 de la noche Para que no se pierdan Nuestros programas Y también Si no pueden verlo En vivo Pues estamos Durante toda la semana Recibiendo sus mensajes Recibiendo Sus audios Y además Compartiendo este video En las demás redes sociales Para que lo puedan ver En cualquier momento Ahí Estudiando O haciendo Algún trabajo O en cualquier lado Pueden estar Escuchando Las historias Que aquí Estamos contando Y esto Nos lleva A la primera A la primera Historia de la noche Y estamos Estamos en vivo Por si alguien Quiere hacer una llamada O alguna llamada Que nos quieran Hacer por aquí Ok, ok, ok Estamos revisando Algunos mensajitos Algunas llamadas Que nos quieran hacer Para recibir Sus llamadas Y podamos Escuchar Sus historias Ya estamos Conectados Pueden hacer Sus llamadas Así que Adelante Con el número Telefónico Ya está abierto Ya está abierto El número telefónico Para recibir Sus llamadas En la luz De ese note Aquí en las tierras Del Mayap Como en todo el país Existen historias De duendes Traviesos Nosotros Les llamamos Aluches Yo nunca He visto uno Para que decir Mentiras Pero un amigo Del pueblo De Teabo Si Les voy a contar Lo que pasó Un día Estaba mi amigo Manuel Sembrando maíz En su milpa La milpa Es este espacio De tierra Dedicado especialmente A la siembra Sobre todo De maíz Aunque también Siembran Algunas Algún tipo De verduras Cuando los rayos Del sol Le recordaron Que ya era Hora de tomar Agua Fue a buscar Su morral Que había dejado En el tronco Del árbol De Chacá Pero cuando Sacó su calabazo Vio que estaba Vacío El calabazo Es Este Esta Pues Eh Como llamarle Es Es la manera En que tomaban agua Transportaban agua A los mayas De una manera Muy Muy curiosa A través De la calabaza Que dejaban secar Y ahí Ponían el agua Pero estaba vacía Sin preocuparse mucho Se limpió el sudor Y encaminó sus pasos Hacia un cenote Que estaba Bastante cerquita A su parcela Aquel día Se sentía contento Y pensó Que después de todo Era mejor Que el calabazo Estuviera vacío Pues porque Así podía hacer Pozole Con el agua Fresca Del cenote Llegó a la gruta Donde estaba El cenote Y mientras Llenaba su calabazo Y se refrescaba Manuel Sintió que alguien Lo miraba Desde algún lugar Esa sensación De que alguien Te está Te está observando Pero tú no ves A nadie Volteó de prisa Hacia todos lados Hasta que vio A alguien parado Sobre una piedra Vio una sombra Reconoció que algo Estaba parado Sobre la piedra Pero tenía dudas Era pequeño Gordito Sus ojos Parecían brillarle De color verde Y sus mejillas Estaban sonrojadas De sus hombros Colgaba una escopeta Y un morral Muchas historias Cuentan que los aluches Tienen la vestimenta Tradicional maya Hasta tienen Perritos de barro Que son sus guardianes Junto con ellos Y tenía un sombrero En la cabeza Parecía un campesino Nada más que chiquitito Y se iba Parecía que se estaba Yendo el trabajo Como Manuel Todavía no conocía El tema de los aluches Aunque había escuchado Sobre las leyendas De Yucatán Después del primer susto Que se llevó Con la sorpresa Siguió llenando su calabazo O sea No puso mayor atención ¿Quién eres tú? No te has visto Si te hubiera echado agua No habría sido mi culpa Entonces Se dio cuenta Que el hombrecito Había desaparecido Y empezó a sentir miedo Aquí es donde Manuel Ya se empezó a dar cuenta Que algo No está bien Algo está fuera De lo normal Salió de la gruta Y se fue corriendo Hacia el pueblo En donde lo primero Que hizo fue Contarle Al viejo Jacinto Lo que pasó Y él Lo escuchó atento Y después le dijo Lo que viste Fue una luz Así como lo ves De pequeñito No le llevas Ventaja en fuerza Es muy travieso Y a veces Cuando está molesto Puede ser malo Vamos Manuel Muéstrame Donde estaba La verdad es que Manuel De buena gana Hubiera dicho Que no Pues todavía Le estaba muy asustado Pero como le daba Vergüenza Que Jacinto Pensaba que tenía miedo Lo llevó Hasta la gruta Del cenote Al llegar Buscaron por todas Partes Pero no encontraron A nadie Solo vieron Las pisadas Pequeñas Y redonditas De los pies De la luz Será mejor Que nos vayamos Dijo Jacinto No sea que esté Durmiendo la luz Y lo estemos molestando Y salieron De la gruta En la que solo Quedaron El agua Y el viento Y así como Esta historia De Manuel Muchas historias Nos cuentan Sobre los aluches Y los encuentros Que han tenido Personas En los cenotes En los montes En los senderos En las grutas Por eso Antes de entrar A un cenote O una gruta O también al monte Es necesario Pedir permiso Y agradecer Que estamos en el lugar Y que podemos entrar Con tranquilidad Y que vamos a poder salir Con la misma tranquilidad Y se necesita También dejar Una ofrenda Muchos me preguntan ¿Y qué ofrenda Voy a dejar? ¿Qué tengo que llevar? La ofrenda No tiene que ser Grande Ni pequeña Mientras sea Del corazón Puede ser Hasta una piedra Que pueda parecer Sencilla Pero nace Del corazón Ofrecerla Como símbolo De que vamos A respetar el lugar Y estamos entrando Para aprender Y no para destruir Y no para destruir Nada Así que amigos Los micrófonos Siguen abiertos Para ustedes Por si nos quieren Hacer una llamada Y contarnos Alguna experiencia Sobre cualquier tema En esta noche Esta historia Un viento malo Y lo describen Como un charro Como un vaquero Como una sombra negra A través de su caballo Y anda ahí Guiando a las vacas Algunas historias Así lo cuentan Y otras historias Cuentan que Juan Tull Era el señor De los ganados El señor De las vacas Y de los toros Y entonces Era representado Como un toro gigantesco Un toro Fuera del tamaño normal Con los ojos rojos Y que era El que tenía La capacidad De guiar A los demás ganados A las demás vacas Hacia donde Él quisiera Y normalmente Entraba A los distintos ranchos Y se robaban Al ganado Pero bueno Ahora ya sabemos Quien es Juan Tull Y como Se enfrentó A los aluches Esta historia Ocurre en un ranchito Llamado Valche En la que Los aluches Para divertirse Espantaban al ganado A pedradas Y también A sombrerazos Abrían las puertas Del corral Para que se escapara A veces son traviesos Cuando no se les atiende bien Se vuelven traviesos Los aluches Melchor Así se llamaba El niño Que pastoreaba A los ganados Se ponía furioso Cada vez Que esto pasaba Pero tenía Pero no tenía Más remedio Que salir Al monte Para buscar A las vacas Que su padre Había puesto Bajo su cuidado Porque era Un niño Muy responsable Una vez Cansado De que los aluches Estaban burlándose Y le jugaran Estas bromas Melchor salió Al monte Acompañado De Jacinto Que es un ismen El men O ismen Es este sacerdote Maya Que tiene mucho Conocimiento Sobre la cultura Sobre muchos temas Sobre herbolaria Y sobre todo Sobre como cuidar Y como curar Muchas enfermedades Caminaron muchas leguas Caminaron muchos kilómetros Hasta el lugar Donde el monte Es alto Y apenas deja pasar Los rayos del sol Al llegar allí Jacinto sacó De su morral Una pelota De masa De maíz Nuevo Para hacer su atole Preparó Sacá Y se lo ofreció Entre rezos A Juan Tull El dueño Y el señor Del ganado Como platicamos Ese rato Cumplida la ceremonia Jacinto y Melchor Regresaron al ranchito Balché Y entonces El pastorcito Sentía una gran curiosidad Por conocer El resultado De su ofrenda Y en la noche Salió de puntitas De su jacal Se subió A un árbol De ramón Que estaba cerca Del corral Allí Acurrucado Entre las ramas Escuchó Las risitas De los aluches Que ya estaban Allí Para hacer Sus maldades Pero de repente Aparecieron brincando Alrededor Del ganado Tomando licor Y golpeando Con sus sombreros Del lomo De las vacas Entonces Como si un pedazo De la oscuridad Se hubiera desprendido Del monte Apareció Juan Tull Con la forma De un enorme Toro negro Con una larga cola Que arrastraba Por el suelo Con los ojos Con los ojos rojos Que parecían Flamas encendidas Y sus resoplidos Levantaban el polvo Tres veces Rascó Con sus pezuñas El suelo Juan Tull Y con un bramido Terrible Embistió A los aluches Que con los ojos A punto de salirse Corrieron Para donde Su miedo Les dio a entender Desde aquel día Melchor Pastoreaba En el ranchito Balché A sus vacas Tranquilamente Y los aluches Pues dejaron De molestarlo Porque Juan Tull Les había dado Su merecido Esta historia De los aluches Pues es Es bastante interesante Se cuenta como Se cuenta como Un mito Para aprender Sobre el tema De los aluches Y antes de continuar Pues les recuerdo Que estamos en vivo Todos los lunes Platicando con ustedes Sobre diferentes temas Relacionados Al tema paranormal Al tema de terror Al tema que a ustedes Les guste Y podemos recibir Sus llamadas A través del número Telefónico Que aparece En su pantalla Pueden llamarnos A través de Whatsapp A través de llamadas normales Podemos recibir Sus audios Hay quienes nos mandan Sus audios Para que los publiquemos Así que pueden Pueden enviarnos Sus mensajes Sus audios O sus llamadas Estamos llegando Ya a la mitad Del programa Y tenemos Más historias Viene una historia Muy interesante Que se llama Chacté O Chacté Chacté Pero antes de continuar Aquí está Pero antes de continuar Queremos hacer Un llamado especial Una felicitación Porque se cumplen Se cumplen Nada más y nada menos Que 20 años De la gira paranormal Y nosotros somos Muy fans De Jorge Moreno Y le enviamos Un fraternal saludo A todas las investigaciones Que ha hecho Y sobre todo A las presentaciones Que hace por medio De la gira paranormal Que cumple 20 años Que cumple 20 años Y hoy traemos Uno de los casos Que él investigó El caso Del niño Alex Pero porque Este caso Lo vamos a platicar Esta noche Porque tiene Un trasfondo Que dicen Tiene que ver Con los aluches Estos seres Que normalmente Llaman a los niños Cuando los dejan Solos O están solos En algún lugar Donde hay aluches Los empiezan A llamar Para jugar Con ellos Tal vez De una manera Inocente Como los ven De su tamaño Más o menos Los empiezan A hablar Para que vayan Con ellos A jugar Y ahí es Donde está El peligro Porque muchas veces A los aluches Les gusta jugar Con ellos Y se los llevan A los montes Y entonces Los niños Desaparecen Hasta el día de hoy Esta es una historia Que sigue Llamando la atención Aquí en Yucatán A todas las personas Que han conocido Esta historia Y a los que no Pues pongan atención Es un caso Que investigó Jorge Moreno Mucha gente Recordó El caso Del niño Alex Y me pidió Que habláramos Con detalle En esta sección Pues quizá Haya gente Ahora Que en aquel entonces Era muy joven Cuando esto sucedió Nos referimos A la extraña desaparición Del niño Alejandro De Jesús Coyoc Cuitún En un monte Cercano a su casa En mayo del 2005 En ese entonces Tenía 10 años De edad Y todo lo que ocurrió En las semanas siguientes Hacen que sea Un caso Fuera de lo común En el municipio De Tetís Se ubica En el poniente Del estado Y la desaparición Del niño Trascendió Incluso A nivel nacional Desde aquel año 2005 Las teorías Sobre Que fue raptado Por las luches O por el mal aire Y que dentro De unos años más Aparecería convertido En un men Saltaron a relucir Casi desde el principio Pero vayamos Por partes Fue en mayo Del año 2005 Cuando se dio a conocer En varios medios De comunicación La noticia Sobre el extravío De un niño En los montes Cercanos a su casa En el municipio De Tetís De acuerdo Con las crónicas De la prensa Y la parte oficial De la policía El menor Estaba con su abuelo Y su hermano Menor En el monte Cuando los llamaron Para que fueran A su casa Alex se quedó Retrasado Un momento En menos de 20 minutos Se dieron cuenta De que ya no estaba Y comenzaron A buscarlo Pero no apareció Por ningún lado Se hizo una búsqueda Enorme A pesar de la intensa Búsqueda Que se habilitó De inmediato Entre vecinos Voluntarios Policías municipales Estatales E incluso Los militares Los soldados Y grupos especializados Incluyendo A las famosas Unidades caninas No apareció Ningún rastro Del niño Las autoridades Y los voluntarios Peinaron Amplias zonas Del monte De este municipio Y sitios aledaños Se pusieron Retenes En las carreteras Estatales Pensando En un posible Pues rapto Y con el paso De los días Y las semanas Jamás Apareció Alex Se estima Que poco más De 400 personas Participaron En la intensa Búsqueda Alex tenía En ese entonces 10 años De edad Y era poco Probable Que pudiera Sobrevivir Solo Y sin comida Y A los ataques Animales O situaciones Propias De los montes Además No dejó Ningún rastro Sangre O alguna Prenda De ropa No había Nada Solamente Había desaparecido Lo más extraño Es que no habían Motivos aparentes Para que él Decidiera Huir de casa Porque también Dijeron Que pudo haber Huido de casa Pero no Ya que no tenía Problemas con su familia Y nunca dio Muestras de querer Irse de manera Voluntaria De su casa En ese entonces Colaboró En la búsqueda Experimentado El comandante Federico Cuesi Adrián Quien se Desempeñaba Como director De la policía De la ciudad Vecina Junucma Y mostró Su extrañeza Ante la nulidad De rastros Pues por su experiencia Llegó a afirmar Que nunca En su carrera Había visto Un suceso Similar Por su parte El comisario Hidal De Tetis Nemesio Pot Dijo que En realidad Al niño Se lo habían Llevado Los dueños Del monte Y no estaba Sufriendo Sino que Estaba Siendo Capacitado Y enseñado A hacer Ceremonias Mayas Es una De las creencias El conocido Men Lauriano Chel Ceballos Un sacerdote Maya Realizó Diversas Ceremonias Y rituales Y consideró Que fue Un mal viento El que se llevó Al niño Y no pudo Hacerlo retornar Cuando ocurrió Este suceso Viajé En tres ocasiones A este pueblo Y pude entrevistar A Severiano Tun Aguilar Quien participó En la búsqueda Como voluntario Y me dijo Todo esto Nos lo comenta Jorge Moreno Tengo más De 20 años De experiencia Como rescatista Y jamás Jamás Había visto Un caso Como este Participaron Cientos De personas En la búsqueda Y es lógico Que no se pudiera Encontrar al niño Ya sea vivo O muerto O algún rastro Quizá algo Que nuestra mente No entiende Participó En la desaparición Comentó En alusión A lo del mal viento O los aluches Alerta De los perros Y muerte Dos policías De la unidad canina Que participaron En la búsqueda Afirmaron Un año después Que en cierta Parte del monte Los perros Se mostraron Ansiosos Y aullaban Como si vieran Algo O alguien Era como si Vieran a Alex Pero este Quizás Estaba en otra Dimensión Pues nadie más Lo podía ver Uno de los perros Incluso murió Minutos después Así de extraordinario En este caso Tuvo trascendencia Nacional E internacional Ya que programas Especializados Y noticieros Le dieron cobertura A este suceso Hubo quienes afirmaron Que al llegar Al noveno año Alex regresaría Como un consumado Sacerdote maya Un men Y se dedicaría A ejercer Sus dones De curandero De magia blanca Que esa era Su misión Y por eso Había desaparecido No pocas personas Reportaron Durante la búsqueda Un movimiento Inusual En el monte Venados Jabalíes Y serpientes Corriendo En círculos Como si Estuvieran Protegiéndose De algo Los sacerdotes Mayas Los men Afirman Que velaban El sueño De Alex Quien en ese momento Se encontraba Dormido Esperando Iniciar La enseñanza Que le darían Los aluches Sin embargo Han pasado Muchísimos años Alex Hoy Ya a más De 20 años De edad Nunca apareció Al menos Hasta el día de hoy Esta es una investigación Que hizo Jorge Moreno A quien enviamos Un afectuoso saludo Por los 20 años De la gira Paranormal Y si tienen oportunidad De conocer El museo paranormal También Hacen recorridos nocturnos Es muy interesante Conocer Todos estos temas Y ahí también Tienen aluches Y pueden hacer Sus preguntas Amigos Son las 10 y media 10.35 de la noche Y estamos Estamos En vivo Completamente en vivo Platicando con ustedes Sobre diferentes temas Y si alguno de ustedes Quiere hacer una llamada Este es El momento Para recibir Las llamadas Y no se les olvide Compartir El programa Porque Pues es muy interesante Los temas Hay mucha gente Que nos platica Sobre Nos platica Sobre el tema De los aluches Vamos a ver Si hay unos comentarios Por acá Estamos A ver Estamos En vivo Completamente en vivo Platicando con ustedes Sobre diferentes temas Perdón por la intervención Ahí está Perdón por la intervención Ya me regañaron Bueno Vamos a mandar unos saludos Por aquí vemos unos saludos Adriana Barrete ¿Qué tal Adrián? Adriana nos platicaba Algunas historias La vez pasada Sobre Sobre un aluch Que vieron ahí En Tecash En los cerros de Tecash Muy interesante Lo que nos platicó María Luisa Yáñez Muchas gracias Gracias por vernos Y apoyarnos Por aquí andamos Veo que hay otros comentarios Pero no me permite verlos Estamos En vivo Completamente en vivo Aquí está Lara Evangelina Muchas gracias por vernos Ahí está el famosísimo Luis Villajuana El producer del programa Gracias por estar al pendiente Don Luis Don Luis Villajuana Gracias a todos ustedes Tenemos por ahí Algunas imágenes De los aluches Producción Tenemos algunas imágenes De los aluches Por allá Es que no No vi si ya Los pasaron Si ya los pasaron Ofrezco una disculpa Pero por ahí andamos Unas imágenes De los aluches Para que tengan una idea No siempre tienen Esta forma Como si fueran humanos Tan bien labrados Hay unos que si Son un poquito Más contemporáneos Pero llevan miles de años Son contemporáneos Ya tienen una forma Más detallada Como personitas Pero un poquito Más atrás En la antigüedad Los aluches No necesariamente Tenían forma Humana Podría ser Hasta una piedra Una piedra Que pareciera común Pero tenía Algunas rayas Alguna Alguna parte Tenía alguna parte Que lo hacía distinto Y pues te lo podías Encontrar En cualquier lado En un cenote En una cueva O hasta sentado En alguna parte De los montes Y por eso Nos recomiendan No tocar nada Sobre todo En las grutas Y los cenotes Hay historias reales Sobre gente Que se ha llevado De las grutas O de algún cenote Una piedra Porque le llamó La atención La toma Y se la lleva Y no sabe Que lo que está haciendo Es que se está llevando Una piedra Que ha sido ritualizada O ha sido utilizada En algún lugar O se está llevando El juguete De una aluch O se está llevando A un propio aluch Y eso es peligroso De pronto Las personas Empiezan a enfermarse Les empieza a ir mal En situaciones Empiezan a tener accidentes Hay quienes Hasta han perdido La vida Por no devolver Estas cosas Estas piedras Esos instrumentos Sagrados No los devuelven Y entonces Empiezan a pasarles Cosas malas Que lo que platicábamos En un principio Es el mal aire Empiezan a ser castigados Y la única manera De que esto Pues se les quite Es que tienen que devolver Lo que tomaron En el lugar Que lo tomaron Y además Hacer una ceremonia De sanación Para que puedan Estar ya tranquilos Y en paz Y puedan regresar A sus hogares Sin que nada Los está correteando Sigue una historia Sigue una historia Muy interesante Que se llama Chakte Si tienen alguna llamada Pueden hacerla En estos momentos En lo que contamos Esta historia Que está Muy padre Muy interesante Pongan atención Al regresar del monte Ical Ya no era el mismo Había salido temprano De su casa Tanto que el sol No había terminado De salir Por completo Sin embargo Sus primeros rayos Ya eran capaces De bañar El monte En el que pronto Caminaría Ical Era joven Pero el trabajo En la milpa Lo hacía parecer Más grande Este ocupaba Una gran parte De su tiempo A pesar de eso Se había prometido Levantarse temprano Lo suficiente Para tener tiempo De caminar A través de aquel monte Cuando era un niño A ver Ahorita vamos a contestar La llamada Que nos está entrando Ahorita contestamos La llamada Ahorita contestamos La llamada Vamos a avanzar Un poquito Cuando era un niño Su abuelo Chakte Le contaba historias Hablaba Sobre Sobre lo que El tiempo Le había enseñado El tiempo En el campo En la familia Con los amigos Y con el mismo Ical Disfrutaba Cada una De ellas Sobre todo Estas historias Que incluían A seres Sobrenaturales Cuando el abuelo Los ojos De tu pueblo De tu pueblo Que han escuchado Tus antecesores Son leyendas Que han sobrevivido ¿Sabes cómo? Es porque la gente Las sigue contando Le respondía Ical Con timidez A equivocarse Exacto Mi abuelo Mi abuelo Me contaba Y estoy seguro Que su abuelo Se las contaba A él Y a ti también Va a llegar el momento Que te las voy a ir contando Tenemos una llamada En proceso Así que ahorita Vamos a contestar La llamada Así que amigos Anímense Para hacer sus llamadas Y contarnos Sus historias Sobre cualquier tema Pero hoy Estamos hablando De los aluches A ver cómo entra La llamada Cómo estamos De audio Bien Bien A ver Está conectando La llamada ¿Qué tal dije? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Don Fernando Desde Cozumel ¿Qué tal? Un gusto saludarte Pues aquí contando Historias Sobre los aluches Ah Muy interesante El tema Que tiene En su programa Sí Bastante Le gusta mucho Le gusta mucho A la gente Le gusta mucho A la gente Que nos ve El tema De los aluches Ya viste Que mucha gente Le gusta Este tipo de tema Porque sabe Que son seres Naturales Que existen En el monte En las cavernas En los cenotes En los pozos Son gente Que en verdad Existen Pero no se ven A simple vista Ajá Ajá Sí Comenta ¿Cómo puedo saber ¿Cómo puedo saber Si hay una aluches? Mira Tiene sus variantes Tiene sus variantes De los aluches Primero En uno de mis videos Que tengo He mostrado No sé si No sé cómo se llama Este tipo De enredadera María Que parece De fideos ¿No lo viste En el monte? No 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 la recuerdo Sí Se enreda En los árboles En las matas Se enreda Ajá Me mete mucho En las carreteras Es una planta María Ajá María María Parece fideos Bueno Esa planta También es parte De tu convivencia De no sé Si sea alimento Y también El dichoso Trébol De tres hojas Como el sereno Ese sereno Que ves en los pastos Y ese tipo Y cuando las piedras Están formadas Ya sea en el círculo Ya sea Triangular Hexagonal O son dos piedras Juntas Tiene mucho significado Cuando hay una aluch En un lugar Y se detectan Bueno el que conoce Pues lógicamente Detecta si son aluches O no Si dime Te escucho Si 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 Entonces como Como yo podría saber Si por ejemplo En mi casa Hay aluches Bueno Muchos confundimos Los aluches Con seres sobrenaturales Espíritus malignos Si si Hay muchas Muchas Pues si La diferencia es grande Abismal Una aluch Aún es Un espíritu Chucarrero Un espíritu Llamado Hombre Sombra Ajá En la aluches Es diferente En la aluches Demuestra tu Estadía En tu casa Como te repito Si tienes Todos estos tipos De situaciones Si hay un cenote Abajo de tu casa Y ves Construyen Estas constructoras Ahora Construyen Sobre cenotes X Entonces tu no No lo sabes Entiendes Si Y esos seres Salen a reclamar Lo que es de ellos Que es su tierra Tu no puedes matar Una aluch Lo puedes dominar Pero no lo puedes matar Claro Claro Si Exactamente Son seres Que la verdad Son inmortales En todo aspecto Ahora No es lo mismo Bueno Viene siendo lo mismo Porque si tu Ves Hay constructoras También que Hacen casas Donde antes Serán cementerios Esa es la diferencia De lo sobrenatural A lo que es una luz Muy interesante Ahora Tu me preguntas Que pistas Es lo que quieres saber Tu Claro Que pistas puedo tener Para decir Oye Si es una luz Bueno La luz se presenta En tu casa De la manera Mira No me lo vas a creer Y he tenido Dos Dos avistamientos De ellos Que donde te dicen Aquí estoy Ya estoy aquí Y de aquí no me muevo A ver Cuenta Cuenta Y esto Mucha gente La gente que vaya A hablar por teléfono Me va a dar la razón Como es esto Mira Mayormente En los techos De las casas Estamos hablando Pues de comisaría Pueblo Lo que tu quieras En su mayoría Son de cartón Ajá O son de paja Pero hay casas De mampostería En la luz Tira una especie De canica Que escuchas Como rueda Y eso quiere decir Que ya está él allá Es que tú Tientas su presente Es una canica Puede ser en el suelo Puede ser en el techo Por la cosa Que tú Escuches el sonido De eso Mucha gente Me va a dar la razón Y esa es una de esas Donde se presentan A todos La segunda Donde puedes Contratar De que hay un duelo En tu casa Es la caída De objetos Muchos la atribuyen A fantasmas A espíritus malignos Que no son En la luz En la luz Es ¿Cómo te puedo explicar? Tira objetos Pero no grandes Como hacen los Postergates Los Postergates Son seres Que mueven objetos Grandes Mesas Sillas Una luz No puede hacer eso ¿Sí me explico? Sí, sí, claro Una luz No más Te puede tirar No sé Un lápiz Una pluma X Cosas A su medida Y son seres Naturales Que se pueden ver En colores Tanto como En color blanco Como un orbe O En color oscuro Que pasan Corriendo Que esos son Los duendes Como dicen Vulgaramente Son duendes Malos Son los peores Que puedes tener En tu casa Un duende malo De color oscuro Y el duende blanco Se Se Manifiesta Como de un orbe Como una luz Blanca Pequeña Esa es la diferencia Sí, dime Sé que tienes Una luz Así es José Lo tengo acá ¿Puedes Contarnos Si es que se puede Cómo llegó A ti Y Y Cómo Cómo ha cambiado Esto Tu Tu percepción Sobre los aluches Me ha cambiado Mucho la vida Este ser Sobrenatural Que la verdad Pues A la gente Que no me conoce Yo soy don Fernando Y pues Este ser Llegó A mi poder Ya tiene Ya tiene más Como 15 años Que lo tengo Más de 15 años Entonces ¿Cuánto tiempo Tiene que empezar El YouTube Y todas esas cosas? Y unos 20 Creo que sí Más o menos Más o menos Sí, porque no existía El celular En ese tiempo Recién estaban entrando Todavía Los Los Este Los celulares Desde que tenían cámara Y todo No estaba muy De moda El celular Ajá Entonces Ahí ¿No? ¿Veaste conmigo al Federal? Al pueblo del Federal No, ¿verdad? No ¿No fuiste conmigo al Federal? No Sí fuiste No lo recuerdo Es un pueblito De acá de Cozumel Un pueblito Acá de Cozumel Donde fuimos Con el Gordo Ajá Bueno, ese pueblo Del Federal Hay una caseta De policía A la entrada Del pueblo Allá Yo estaba de guardia Ese día Fue como A las 4 de la tarde Llegó una persona Estaba inconveniente Y me buscó Plástica Tenía una bolsa En su mano izquierda Cuando me dijo Oye, Poli No estás malo Estoy crudo Héchame la mano Y necesito tomar algo Bueno, ¿qué onda Que tiene, Rogelio? Mira, te vendo Este Esta figurita Que me encontré Y al sacarlo José Estaba Como hace 40 años 60, 70 No sé cuánto tiempo Tenga Hay que hacer Una prueba De cómo le llaman De Carbono Para ver Exactamente Hay que hacer una prueba De saber cuántos años Tiene esa Cerámica Entonces Este muchacho Me la entrega Y yo le digo La verdad Solo tengo 25 pesos No sé si te sirven Le dije Ah, claro Pásame Se los di Y tu fue contento Yo me quedé con el ídolo Lo envolví Con un papel periódico Lo metí en mi bulto Cuando tú lo viste Cuando tú lo viste Supiste Qué es lo que era ¿Cómo? Cuando lo viste Supiste Qué es lo que era No, te juro que no No tenía conocimiento De los aluches En las figuras de barro Sí sabía De la existencia En los pueblos Pero era Para mi imaginación De diferente manera Ajá No sé si te das cuenta No todas las figuras Aluches Son de la misma figura De barro No, claro, claro Son diferentes Sí Son diferentes formas Sí Entonces yo me di cuenta Desde autenticidad Cuando Te juro Te hablo con todo Así del mundo Ya habían pasado Dos, tres años Lo tenía yo Como adorno En mi sala Así Junto a la tela Y lo veía Y todo Ajá Pero nunca le tomé atención Lo tomé como un ídolo Normal de Azteca Maya Así lo tenía yo Ajá La cosa fue de que Empezó el YouTube Y todo Y me di cuenta Que le podía hacer vida A ciertas cosas De barro Sí me explico Y me entró La curiosidad Digo ¿Será que puede hacerlo? Y me puse Piqué mi dedo Con sangre Le unté miel Fue una noche De luna llena Todo Todo lo que significa Cómo Actualizar Una luz Ajá Así como Escuchas Inge Sí Este Este cuate Creo que duró Dos días Cuando mi esposa Lo vio Ya habíamos despertado José Lo sobrecargo sueño Que estaba él Y de allá Nos hemos Bueno Nos hemos ido De nosotros De la casa Siempre está aquí Con nosotros Y vemos cómo Corre acá En la casa Y todo hasta la fecha Mucha gente No le da miedo Claro que sí da miedo Para la gente Que no lo conoce Nosotros nos acostumbramos A él ¿Cómo? Juega con él Ajá ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo lo mantienes Tranquilo? Mira Él está tranquilo Aquí en mi casa Cuando le doy Todo el tiempo Veo que me empiezo A tirar cosas Ay cabrón Ya se molestó Entonces le doy Sus dulces Les doy Licor Cerveza Agua Son varias cosas Que yo le doy A él Cigarro Y con eso Lo mantengo quieto Cuando José Está molesto O quiere Su ofrenda Él lo demuestra Mi esposa Lo ha sentido Mis hijas También Dice Papá Está José Acá adentro O sea Ya lo vemos De la familia Cuando José Está molesto Es porque Se tira cosas Y ahora Asimilamos Que no son cosas Sobernaturales Son cosas de él Que bueno Dice ¿Sabes qué? Pues ya necesito Esto necesito Lo otro Y ese es su sistema De él Tú Tú Don Fer ¿Le recomendarías A las personas Tener este tipo De personajes En sus casas? O de plano No No Por supuesto Que no Guaymiz Ajá ¿Por qué te digo Que no? Porque hay mucha gente Que mira Tú como es un perrito Está bonito Está precioso Es hermoso Conforme va creciendo Este perrito Le vas dando El olvido Lo vas dejando así Al olvido El pobrecito perrito Entonces el perrito Que hace O muere O no sé Cambia de parecer Ya no te gusta Un compras otro Más pequeñito Así va Lo mismo pasa con José Si tú tienes un duende Una luz No solo hay duendes De barro Hay duendes De diferente manera Hay de trapo Hay hechos Ahorita Casualmente Es como dicen Gnomos Como le llaman Esos elfos Que también cobran vida Si tú les das vida Mientras tú puedes tener El muñeco Pero si tú no le das vida No va a pasar nada ¿Ah? Entonces Entonces José Es una persona ¿Cómo tú puedes explicar? Ya se encarineó con la familia Ya nos conoce Ya conoce mis perros Te repito Él ha hecho cosas Así que nosotros Increíblemente No lo pensamos Nos da Te digo Varias cosas Se nos ha dado Este personaje La verdad Ya nos encarineamos Con él Y pues ¿Qué más te puedo decir? No es recomendable Tener una luz Si lo vas a tener Cuídalo Muy bien Y tú sabes bien Que las cosas antiguas Como las de los mayas Son respetables Si hay que tener Muchísimo cuidado Y aunque Bastante Y aunque lo creas O no lo creas Pues hay que respetar Muchísimo La cultura maya Y todo lo que eso Pues nos trae Y nos enseña De este modo Don Fer Algún comentario más Que nos quieras dejar Algún saludo Alguna recomendación Sobre los aluches Bueno La recomendación Es variante Para los que crean O no crean En las aluches Les dejo Este testimonio Si De que Si lo tienen Adórenlo Acarícenlos En el sentido De que denles Lo que piden Si Y si vas a adquirir Uno Piensa los dos veces No son cosas De juego Más Si son De la antigüedad Bueno Ya que hay rato De la prehispánica Y toda esa zona Entonces Yo lo que voy a hacer Esto No jueguen Con los duendes Si entran A los cenotes Entran A los pozos Entran a casas Que ya están dominadas Por ellos No intenten Hacer cosas De satanismo No intenten Hacer cosas Sobrenaturales Con ellos Porque no va a funcionar El único Que lo puede Así Controlar Controlar Es el agua bendita Es lo que los controla A ellos Es como que tú Les pegues Como que tú Los regañas Entonces Por eso Ya Este Todo esto Estoy diciendo Porque ya tienen Mucha experiencia Con ellos Bastante experiencia Me han escondido Cosas Me han hecho cosas No solo José Su familia Bueno Los lugares de investigación Que tengo En mi canal de YouTube Pues me han pasado Ese tipo de cosas Muy bien ¿Entiendes? O sea Aunque no lo creas Sigue la trayectoria De sus antiguos ancestros Porque deja Piedras así De ahí Está ahí Me he basado Que José En la madrugada Deja unas piedras Así Este cosa Para explicar Ya sea Triangulano La verdad Te hablo sincero De ahí aprendí Lo que él quería Lo que él Es como un idioma Que él me daba Para que él no entienda Muy bien Así es Muy bien Está muy interesante Y algún día No sé si Con mucho gusto Les presento Aquí trae sus órdenes Búsquenme en mi página Después de De YouTube Las aventuras de Don Juan Ahí me pueden encontrar Y van a ver mis aventuras Donde tengo Un dicho Poneme un sacrebacio Inge Ahí me rockearon Los chamacos Muy bien Pues ahí vamos a estar pendientes Mis pedradas Y pues No más mandar Saludos a toda la Legión Pelanaca La verdad Me da un gusto Hablar No pude hablar Este lunes Estaba trabajando rudamente Pero hoy Me di el tiempo Para ustedes Muy bien La verdad Me da un gusto Gracias Con todos ustedes Gracias Gracias Don Fer Un abrazo Hasta Cozumel Estamos pendientes Claro Y ahí nos saludas Aquí Aquí Un amigo Aquí en Cozumel Gracias Don Fer Nos saludas A la luz Aquí les espero A la luz Muchas gracias Sí Nos saludas A la luz Yo Te los saludo Con mucho gusto A ver que ya les mando fotos Por allá Ándale Gracias Gracias Dale Buenas noches Muy bien Gracias a Don Fer Por la llamada Desde Cozumel Contando una historia Él tiene una luz Que considera real Y Creo que Allá está la diferencia Entre creer y no creer Cada quien ya es consciente De lo que hace He tenido la oportunidad De estar en Cozumel Con él Y de conocer a la luz Y desde que Entré a su casa Se siente una aura Distinta Una energía distinta Cuando pasé Al patio De la casa Donde yo Yo no había Yo no sabía Donde estaba Ni lo había visto Pero cuando llegué Al patio Se siente Una energía distinta Y yo cuando volteé Recuerdo A la izquierda Y lo vi Me llamó mucho la atención Notas enseguida Que no es Solo una pieza De barro Algo trae Y no creo que sea Sugestión Simplemente algo Llama la atención Y las energías Como que Están distintas No sé Allá ustedes Si quieren creer O no En estas situaciones Sobre los aluches Hay muchísimas historias Y leyendas Pero hoy Se nos gastó El tiempo Nos vamos a ver El próximo lunes En vivo Para contar más historias Y sobre todo Para escucharles Escuchar sus llamadas Nos pueden dejar Nos pueden dejar sus audios Nos pueden dejar Sus mensajes O nos pueden hacer Sus llamadas Durante el programa En vivo Todos los lunes A las 10 de la noche Llevemos al terror Agradezco muchísimo A toda la gente Que nos ve Les envío Gran saludo Y nos vemos El próximo lunes Gracias Como siempre Que pasen Una aterradora noche Nos vemos Gracias